El capítulo 120 de Shingeki no Kyojin por fin nos enseñó algo que se había establecido desde hace mucho tiempo en el manga, bueno, desde el capítulo 88, en el cual se habían mencionado estos caminos invisibles por parte de Eren Kruger, estos caminos que unían a todos los aldeanos más allá del tiempo y el espacio. Por fin ya sabemos cómo funciona esta dimensión, pero en este capítulo también ocurrieron cosas que ya han tenido una introducción en este capítulo 88, que es el hecho de que se pueda modificar el pasado con alguien del futuro, en este caso lo que sería un viaje extraño en el tiempo a través de dichas memorias y a través de dichos caminos invisibles. Como pudimos ver, Eren y Shingeki han podido ver la vida y los recuerdos de Grisha a través de la unión que existe entre Eren, Grisha y Eren Kruger por ser los portadores del titán de ataque. Esto, como ya expliqué también en mi análisis, podría dar pie a ir más allá y poder acceder a las memorias de los usuarios de los portadores del titán fundador hasta llegar a Carl Fritz e Emir Fritz. Pero en este caso hablaremos de unas imágenes que me han estado enviando algunos usuarios. Esta no es una teoría, yo no empecé estas teorías, simplemente voy a hablar de esto. Si te dicen que Kakaoshi hizo esta teoría o la robó, no, esta no es teoría ni es absolutamente nada de eso. Simplemente vamos a hablar de esta imagen y de otra imagen que me mandaron y vamos a explicar qué sí tiene que ver y qué no tiene que ver. Bueno, acá vemos a Eren golpeando a mi casa en los capítulos de Trust. A muchos, o bueno, se empezó a ocurrir el rumor de que atrás se encontraban parados Zeke y Eren en dos siluetas o sombras extrañas que se ven al fondo de este momento. Verdaderamente, yo creo que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, arriba de estas ventanas hay un detallado muy parecido a la de las ventanas de arriba. Simplemente no se ve el borde de la ventana porque están ahí los dos barriles. Pero obviamente, si no estuvieran ahí, tendríamos una idea muy clara que se trata de dos ventanas. Y también, si nos vamos a ver el anime en este mismo momento, que es el episodio 11 de la primera temporada, podemos ver que no se agregó. Realmente no tiene ninguna importancia el hecho de mostrar este edificio, porque incluso se cambió la perspectiva y pues bueno, realmente esto no tiene ninguna importancia y no están ahí Zeke y Eren porque es un momento, digamos, que solo fue relevante en ese momento. No es algo auténticamente relevante para la trama. Quizás se explique después, pero pues bueno, podríamos inferir que Eren atacó a mi casa porque no podía controlarse o quizás porque estaba siendo influenciado por Ray Fritz y por su ideal de eliminar a los Ackerman y a los asiáticos. También pasaremos a otro momento o otro frame, otro frame, como quieran decirlo, otra imagen del capítulo 2 del anime de la primera temporada. Acá vemos como Eren está decidido a ir a Shingansina después de la caída, habiéndose decidido por fin de matar a los titanes. Pues bien, muchos comenzaron a señalar que la persona que está atrás es Eren porque está vestido parecido al Eren que vemos actualmente, el que tiene una camisa blanca, tiene como una capucha negra y un pantalón negro, solo por las vestimentas. Yo creo que únicamente fue una coincidencia afortunada o desafortunada, pero pues bueno, este momento tampoco es importante para Hajime y Sayama. ¿Por qué digo que no es importante para Sayama? Porque se agregó en el anime exclusivamente. Así es, todo esto de los panes sirve más para hacer el primer cameo de Ani como un personaje de Shingeki no Kyoin donde le están dando un pan a Ani. Solo para eso sirve este momento. Y también para ilustrarnos, pues digamos, cómo se deciden por el ejército, cómo tienen que pelear juntos y tal. Bueno, en el manga esto no ocurre para nada. En el manga, después de que Eren ve como Reiner atraviesa el Muro María, como cae, Eren se pone a llorar y se decide que va a eliminar a todos los titanes y de ahí Hajime y Sayama brinca al año 850. El año 850 es cuando se reciben como soldados. Hajime y Sayama no tenían tiempo de explorar más allá la infancia de estos chicos porque necesitaba publicar el tomo 1 y tenía que aprovechar la mayor página posible y también la mayor cantidad de capítulos posibles para poder cerrar el tomo 1 cuando Eren es devorado por el titán barbudo. Es por eso que esto no ocurre en el manga. Después, Hajime y Sayama sí retoma a los personajes, pero los vuelve a retomar hasta el año 847 para explicar lo que pasa con los padres de Armin que fueron asesinados por la policía militar. Pero del resto, no hay ninguna referencia a que haya ocurrido este incidente de los panes con Eren viajero del tiempo. Realmente tampoco tiene mucho sentido que haya viajado solo para ver cómo no le daban un pan o cómo lo rechazaba. Así que pues bueno, Eren no viaja en este instante. También otra similitud bastante buena que se estuvo encontrando por ahí fue la cerca de que los caminos invisibles de la coordenada y el centro de todo este poder del titán fundador tiene una similitud increíble, de verdad, muy buena, muy buen paralelismo con lo que es el árbol que vemos en el episodio 1 del manga. Cuando Eren despierta, después de haber tenido un sueño muy largo, me parece increíble el hecho de que este mismo árbol se parezca realmente a el poder de la coordenada, ya que vemos como si fuese un tronco y como se abre a través del cielo, al igual que este mismo árbol ese día. Realmente me parece algo extraordinario. Ahora bien, hay que dejar en claro una cosa. Hajime Isayama es el mangaka principal y Shingeki no Kyojin es su idea. De él emanan las decisiones importantes que se toman en esta obra. Pero Hajime Isayama no trabaja solo en esta obra. Tiene muchos ayudantes y sobre todo, Shingeki no Kyojin se ha convertido en una serie realmente de peso e icónica en Japón, siendo, digamos, la base de la Besar Su Shonen Magazine. A tal punto ha llegado Shingeki no Kyojin, que es de los mangas más vendidos en Japón, por lo cual ha alcanzado cierto estatus. Si bien Hajime Isayama ya ha dicho que posiblemente alargó un poco más la historia a su final para sacar un poco más de dinero, también hay otros factores que influyen. No solo el dinero, muchas personas solo piensan en el dinero, de que todo lo que hacemos, hasta yo que hago videos, solo es por dinero. Pero no, Hajime Isayama ha explicado que no sabe cómo cerrar su historia y los mangakas realmente pasan por momentos de muchísimo estrés y muchísima crisis a no saber cómo terminar adecuadamente sus historias. Y acá es cuando entran los ayudantes, buenos ayudantes, y el apoyo del editorial para poder proveerle de pulir sus ideas al mangaka para que se sienta seguro de tocarlas por fin. Te explico todo esto porque lo que estamos viendo actualmente ya es la recta final y ya es la explicación detrás de ciertos fenómenos que el autor quiere explorar. El fenómeno claramente más importante, más directo, y como ya te mencioné, es en el mismo donde se mencionan estos caminos invisibles. En el manga es en el capítulo 88 y el capítulo 89 al siguiente, cierra con algo increíble. En el anime ocurre en el mismo episodio, pero en el manga son dos episodios distintos. Bueno, esto es cuando Eric Kruger tiene una visión del futuro o tiene una memoria del futuro que le llega. Cuando menciona a Armin y Mikasa, cuando le dice a Grisha, para cumplir completamente tu misión, tienes que salvar a Armin y Mikasa. Y de hecho, todo el diálogo anterior que le dice de tiene una familia, ama a la gente de los muros, todo esto hace mucha relación a quizás lo que Zik ha visto de su padre y cómo ha cambiado después de lo de la frontera. Por esto, todo esto tiene importancia porque acá Isayama ha empezado a dar las bases para esto. Este momento se explica con el manga 120. Es por eso que sí, estas ideas por fin se han podido aterrizar y por fin se han podido pulir hasta llegar a publicarlas. Todos los editores, Kaokubu Shintaro, los dibujantes y los guionistas que trabajan con Isayama, pues ya han llegado y ya se tiene cómo vamos a llegar al final porque verdaderamente es algo muy difícil para un mangaka cerrar o sentirse adecuado con su obra. Y esto es porque Hajime Isayama lleva trabajando 10 años, el próximo mes serán 10 años sin ninguna clase de interrupción de Shingeki no Kyojin y esto es algo muy difícil. La constancia en un mangaka que tiene una obra de éxito tan larga es algo verdaderamente asombroso. Isayama es normal que en ocasiones se sienta cansado y quiera divagar o descansar un poco del guion de su historia. Él ha dicho que se siente muy presionado porque quiere dar un final pues donde todos se sientan bien pero también quiere dar un final sufrido, un final que se quede en la memoria de los lectores del manga. Es por eso que se tiene que planear bien o se tuvo que planear muy muy bien lo que se va a hacer para que pues bueno sea algo de calidad y Isayama da las ideas pero se van puliendo va pasando por personas antes de plasmarse en el manga. Es por eso que es muy importante tener todos estos factores en cuenta y no solo el dinero. Pero pues bueno, por fin llegamos al final de este video. Dime qué te parece o qué te ha parecido. Ya te queda un poquito más claro de qué se trata en estos momentos y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídate. Bye.